¿No es así, don Santos? Sí, así es. Así que la invitación es para que visite nuestro país en estas vacaciones. Ya que tiene el tiempo de disfrutar sanamente por la playa. Agarra otro pedazo ahí, don Jose. Agarra otro pedazo ahí, en vez de que vaya. Bueno, don Santos va a compartir humildemente. Estamos, mire, me compré una pizza yo, mire. Vamos a ver. La estamos compartiendo, la estamos cortando ahí. Humildemente, mire que gran corazón, don Santos. Sí, nuestros suscriptores, pues, gracias por el apoyo que le dan a don Santos. Mire que la humildad que él tiene, él no mira diferencias de clases sociales, sino que él comparte en su estado, ¿verdad? Comparte. Así que vamos a disfrutar de una pizza. Vamos a darle una probadita. Vamos a ver. Vamos a ver. Riquísimo. Qué bueno, don Santos. Gracias por su amistad, don Santos. Pida un café ahí, don Jose. Yo lo voy a pagar ahí. Ya viene el cafecito, ¿verdad? Ya viene el cafecito. Pero la invitación es que para que, mire aquí sin gastar tanto, ¿verdad? Estamos compartiendo humildemente una pizza. Ahí tenemos sorbetes. Bueno, Nato Camarola. Son sorbetes, miren, mire. Sorbetes artesanales. Son buenos sorbetes. Bonitos los sorbetes, ¿verdad? Para los que quieran, ¿verdad? Venir al parque, ¿verdad? Comerse un sorbetillo artesanal. Con una familia, con sus hijos, sus nietos. Ven lo que pueden, ¿verdad? Tenemos los dulcitos también, nuestro camarógrafo. Va a ser un enfoque de los dulcitos. Ven, dulcitos. Mire, la señora, ¿qué nos opina usted, señora? Estamos hablando con nuestros primos ahí. Nosotros somos jóvenes de edad, ¿verdad? Pero estamos hablando de política, ¿verdad? No sé si podemos hablar en los tiempos de General Martínez. Usted vivió esos tiempos. Pues sí, pero es que es allá en los últimos días. Porque ya tenía como quizás unos 14 años. Fue en el 54. Ya tenía yo quizás como 54 años, como 12 años. Estaba en la adolescencia. Y era cuando Martínez, no había ladrones, no había prostitutas, no había gente desobediente, no había nada de eso. Ahora es, ¿puedo hablar de eso, pa? Sí, sí, está bien, está bien, hable, hable. Ahora este presidente casi quiere ser igual al Diego Martínez. Pero, ¿quién lo mató su mismo primo? Por malo. Le mandó a quitar las manos a su hijo porque era ladrón. Así dice. Ay, se las cortó en el palacio, allá en el... ¿Cómo se llama ahí? A donde ahora está el edificio de Landa. Ahí era libre. Y aquí en el padrón de... Mandó a fusilar varios. Mandó a fusilar varios. Por malos, por pícaros. Pero era un presidente que había que comer. Había pistos, había dinero. Pero, ahora no hay ni pistas, ni dinero, ni ladrones, ni mañosos, ni prostitutas. Pero necesitamos para comer. Alimentos necesitamos. Ah, sí, eso sí. Sí, es que la gente tiene miedo. Oye, el presidente... No, porque el presidente sí es un hombre. Así es. ¿Por qué? ¿Le voy a tener miedo yo? Que se le diga la verdad. Miren, no hay ladrones. No hay prostitutas. No hay ladrones. Los limareros. Hay gente sinvergüenza. No hay pecados que se comen tan grandes como antes. Que mataban, violaban y hacían cosas. Pero que... Haga comida. Haga pistos para comer. Miren, toda esta gente que usted mira. Están con cinco o seis dólares diarios. ¿Qué dicen ustedes esa cantidad de dinero? No alcanza ni para la canasta básica de la semana. ¿Yo cuánto cree que gano con esto? Yo fui una de las desalojadas de las calles. Yo tenía una pucería grandísima. De veinte mesas. Con tres muchachas y mi esposa y yo... Y miren, mi esposa hasta murió de eso. Él murió el día que lo desalojaron. Quedamos en la calle. ¿Y con qué ando yo? Yo anduve pidiendo para tener esto. Yo anduve pidiendo aquí. Unas personas me regalaron. Otras me compraban el dulce. Me lo traían. Alabado sea Dios. Ahí es algo bueno. Una agüita le vamos a aceptar. ¿Puede haber una agüita para ella? No, no quiero agüita. Gracias. Una agüita. Vaya, ahora bien. Yo le voy a decir una cosa. En el tiempo de Martínez... ¿Algún café no quiere mejor? Sí, café sí. Agüita. No, agua no quiere. ¿Usted quiere agua? Agüita, sí. No, agua no quiero. No, que usted un cafecito le voy a comprar yo a usted. Por esto no doy. ¿No quiere vender a ella? Pues sí, continuando el contenido. Vaya, entonces yo lo que les digo es que con este presidente está igualando como era Martínez. Pero hay muchas cosas que no las ha podido igualar. El alimento perfecto. Los salarios bajos y todo. Miren que un tomate... ¿Usted le lleva? Usted pone un dólar de tomate, cuatro tomates. Y yo tengo cuatro nietos, hay que darles de comer. Una tomatadita no alcanza un dólar. Hay que llevar dos dólares. Por eso es mejor a veces la vida en el campo, ¿verdad? Porque un poquito lo corta. Por eso es la vida buena del campo, pero... No, no dan, pero ni siquiera una casa de campo para poder criar yo ahí mis tomates, mis chiles y mi cebolla. No la da el gobierno, baja. No la da. La mayoría de gente que está aquí, casi todas dormimos aquí. No tenemos dónde pagar. Aquí dormimos en el parque. Y yo imagínese, para estas lluvias, ¿cómo cuesta sacar en que sean unos cinco hasta cuatro pesos? Cuesta. Sacar dos pesos cuesta. Cuesta. Porque la gente a veces quiere comprar y a veces no. Yo aquí dormimos, mire aquí ando mi cobija. Para poder dormir aquí en vuelta, porque no tengo para pagar casa, ni agua, ni luz. ¿De dónde va a salir? De ningún lado. Yo tengo que andar pidiendo, a veces ya recojo los tres pesos pidiéndome, voy a pagar al hotel. Allá va. Pero cuando no recojo, ahí me tengo que quedar aquí. Si está lloviendo, me voy para allá, al otro lado. Para allá, para el portal, allá de qué lado se queda. Para el portal, porque no hay otro. Pero aquí ando, ¿no? Ah, pues, esta es una palabra de niña. Eva. Eva. Una antigua que hay que repetir porque dice la palabra. Las ganas. Y mira, perfecto. Así que ella ha compartido un poco del dolor del pueblo salvadoreño, pues, que tal vez la historia es que nadie ha querido contar con quien dice, ¿verdad? Así que... El pueblo salvadoreño ahorita está... Con hambre. Así, legalmente, con hambre está el pueblo salvadoreño. Y él dice, no, estamos bien. Pues, si él enchupe, en su lugar está bien. Pero que viniera a ver aquí la gente como está, no almuerzo. Aquí hay gente que no almorzaba. Aquí hay gente que no almorzaba. Ya desayunaron porque aquí otros con otros ensalaban. Pero y el almuerzo. Y le falta todavía la tarde. ¿A dónde van a ir a conseguir para los tiempos de comida? Si nadie regala ahora una cora. Nadie. Aquí tenemos a... ¿Cómo se llama? Nadie. Qué bueno. Siento lo que hablé. No, esto es lo que expresa el pueblo salvadoreño. Doña Eva, pues, ha expresado un poco del dolor que se siente, pues, aguantar hambre, frío, aquí en el Parque Libertad. Dormimos en la calle. La otra cara de la moneda, ¿verdad? Y esa agua también que ya viene, ¿verdad? A nuestros suscriptores, pues, queremos hacerle la invitación a que, ¿no? Pues, apoyemos a nuestra hermana Eva, ¿verdad? Por la venta de bolsitos, que hay que con sacrificio, pues, ella, pues, lo que logra, pues... ¿Cómo se llama? Le vamos a dar una manzana para que ella... Ah, bueno, gracias. Esta va a ser mi cena porque no hay nombre de conseguir. Sí. Así que esto es lo que estamos viviendo, señores. Acá, desde acá, desde el Parque Libertad. Si me voy a poner a ustedes. Yo voy a tomar noticias. Y yo saludo. Adiós. Bye, bye. Gracias. Adiós. Adiós. Gracias, oiga. Eso es lo que vivimos ahorita y lo estamos viviendo todos. ¿Y cómo fue eso cuando...? A ver, si yo estaba aquí... ¿No lo andaba puesto el reloj? ¿No lo andaba puesto? No, no lo andaba puesto. Lo metí en la... Siempre está viendo la hora, pero me gustó este reloj que me compró porque está bonito. Miren, ahí está. ¿También es $5? ¿Es barato? Sí, es barato. Ah, sí, es barato. Se conoce porque como le quitó un pedacito que es esto aquí. Ah, sí. Ajá. Estaba latino. Ah, compró un nuevo reloj. Ajá, ahí está. ¿La compró? ¿La compró? Uy, chicas, miren. Este reloj, miren, como... El día del amor de la mitad. Ah, el día del amor, ahí está. Todo día nuevo, pero sí para llevarlo antes. Pero ella me lo digo antes. Siento que también tengo que ver algo de ella. Ah. ¿Y usted quiere dar la lupita a usted? Nada. Pues ahorita no sabemos... No, no sabemos qué le vamos a dar. No, no, no. No, pues hay que darle, va. Sí, sí. Llegó Joseph. Ey, hagamos ahí el... Sí, sí, sí. No como con la boca llena. Estamos ahorita... Hablo. Vamos aquí. Ahorita no estamos en San Benito. Disculpe. Es que no estamos en el soporte del mundo. ¿Daina? ¿Cómo estamos, Joseph? Te mando mis agravos. Ah, tú más, tú más. Al almuerzo, señores. Al almuerzo. Así que cualquier suscriptor, presenta a donación. ¿Cómo se llama ese? a mí me gustan las le gustan las peperechas por favor por favor qué pasó yo se me sacó de quise a este hombre hoy en el chichado otra vez la bartolina de perna litos porque ellos bueno y dice yo se hablando de eso de malas palabras también tanto como en los malos alimentos ni también grabando vídeos porque las personas me están diciendo y que a veces oyen palabras que no son de la verdad ajá qué nos puede decir ahí hay niños atrás de la pantalla por favor sí la verdad que entonces aquí cero tenemos que gustar un rico chocolate desde acá desde el parque libertad para todos nuestros amigos que nos utilizan a través de las redes sociales y ahí estamos la verdad que cuando vuelto a ver ya ya eres salvador enero ya eres salvador enero ahí está entonces joseph ¿dónde trabajó ellos? hoy no trabajó estoy trabajando con el canal de Vidal de salvador ah yo ahí está ¿como presentador? presentador ¿dónde está esa guayabera? miami bici miami bici miami bici bueno lo dejo ahí con con las cámaras bueno ahí está yo sentado si cabal inteligencia hija inteligencia aquí le está dando consejos a mi ameleta yo también le digo que está comiendo ¿qué pasó? mmm no hay nadie está comiendo preferencia no comió una que está ahí si ahí tienes la cama cabal ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué dijo a pedra? ¿para qué tiene la joven? sí la verdad él lo tenía que decir aquí ¿qué es lo que está aquí? estoy cogiendo un pan el nombre se le llama perperecha ahí ¿qué es lo que? no quiero mencionar a la otra ¿y dónde bromeando con él? no hay nada lo estaba haciendo no hay nada lo estaba diciendo vea el choco vea el choco vea el choco chocolate ¿no tiene más socia con queso? ya no hay yo lo voy a tener no el choco no el choco no el choco bueno así están las cosas entonces ¿y cómo le dieron a él? sí no siempre comemos así siempre comemos así ¿cuánto comemos así? no hay también ¿qué es lo que está conduciendo? que sufrige que sufrigen ¿o que sí? que sufrige no hay nada no hay nada no hay nada ¿ahí? que sufrige que no hay nada ¿Cabas? ¿Por ahí? Sí, cabas. ¿Estás aquí vendiendo? No, no, ya no voy a avisar. Es chambrosa, eh. ¿Cabas? ¿Dónde? Bueno, así están las cosas entonces ahí. Estaba yo ahí, como él ahí. Las cosas no andan muy bien ahí. Gracias a todos por ver el video. No olviden dejar su like y sus comentarios desde la Plaza Libertad. Bueno, este, así quedamos entonces. Gracias a todos los que van a llegar a ver el video. Aquí estamos desde la Plaza Libertad. Gracias. No olviden dejar su like y sus comentarios. Gracias. Gracias. Gracias.